¡Aplausos! ¡Venga fuerte el aplauso! ¡Listo, preparado! ¡Dándole los cuches, apoyarlo! ¡Aguante la fuerza! ¡Aguante la fuerza! ¡Vamos a ver, mis grandes amigos nuestros! ¡A este severo pepeño de Sol Martínez! ¡Está moviéndolo! ¡Por ahí, payaso! ¡Por ahí, no! ¡Dónde lo quieres! ¡Dónde lo quieres! ¡En el primer descuido! ¡En la primera oportunidad! ¡Este severo pepeño de Sol Martínez! ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Los toros de Nacho Santa Cruz! ¡Mire lo que le acompaña! ¡Qué iluminación! ¡La habían mencionado! ¡La noche, la fe, el botería! ¡Listo, preparado! ¡Ahí, mamacita linda! ¡Listo, lo fuerte, fuerte! ¡Golamilidad! ¡Y ahí, 10, 10! ¡Ahí está el pequeño! ¡Adlántelo! ¡Un tremendo cobranillo! ¡Que ahí está dominándolo! ¡Y viene la segunda salida! ¡Y viene la segunda salida! ¡Muévanlo, muévanlo! ¡Por ahí, compadre! ¡Y ahí, 10, 10! ¡Ahí está el paladillo! ¡Puede, para el lazo! ¡Echa el lazo! ¡Hoy lo quiso! ¡Echa el lazo! ¡Un guinante! ¡Que lo humilo! ¡Eso es mi otro lado! ¡Vamos, destrabando! ¡Depa, le apre! ¡Cuidado, despidado! ¡Destraga el pequeño! ¡Cuidado, se me va a sustar! ¡Destraga! ¡Vamos, el cambio de amor, payasos! ¡Para que venga la destrabada! ¡Ejá! ¡Eso es mi otro lado! ¡Destraga el pequeño! ¡Listo, para el salvador, pierna! ¡Que se lo bajó! ¡Echame!